Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-62 para este sábado 27 de agosto. Supervisa nuestro sorteo de legados de Alpresarial y Lotería del Cauca. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 4-9-5-8. Verifiquemos, 4-9-5-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a Man de la Suerte. Feliz día.